Música Música Niños Ya se fueron a dormir No entendes Evitar la situación Otras veces Música Música No adelantes al pensar, en olvidar, en olvidar De mucho tiempo fui en tu vida, el gran amor ¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo Amor, si me has dejado de querer, o lo olvidante de mí, ya puedes ir de ti Esta vez, ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal Los niños ya se fueron a dormir, está bien, hablemos No intentes evitar la situación como otras veces Yo sé que descubriste bien que ya no soy el mismo Y que no puedo amarte como ayer Tú lo comprendes No trato de inventar explicación de qué valdría Ni es culpa mía si mi corazón ya no te quiere Tú sabes que en mi vida hay alguien más, lo sabes todo Te tengo que marchar, pero no sé si es lo mejor Llegó el momento del adiós No tengo nada que decir No tengas penas si me voy La vida tiene que seguir No digas nada por favor Los niños pueden despertar Si preguntaran dónde voy Tú no sabrías qué decir Las flores del jardín se morirán Y habrá otras nuevas La calma que precede el temporal Es más sincera Sin mí los niños que serán igual Yo tendré cara El mundo que queremos detener Vuelve a girar No adelantas al pensar En olvidar Durante mucho tiempo fue en tu vida El gran amor De cada instante que nos dimos hoy Son cosas imposibles de olvidar Y a toda hora Y a toda hora van a estar presentes En donde estés Yo sé que otro ya te está hablando Para que olvides Palabras de amor Que yo te hablé Más yo te digo Qué duro que alguien tenga tanto amor Que logre hacer de ti otra vez Lo que ya fue por eso Ahora tú estás Nombrandome Y cuando vos te salgas en el silencio De tu cuarto Y antes de dormir con la mirada Me estés buscando Más nada que el haber amor de ayer Ya ves Ni la esperanza De volver jamás Más nada que el haber amor de ayer Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo Como quieras Con maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme Aquí de una forma total Y no con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal ¿Acaso piensas Que me estás pidiendo Por esas cosas Que me vas diciendo Yo solamente Quiero ser tu amigo Ya que como amante Fracasé contigo ¿Acaso ignoras Que intenté quererte Que en pocas horas Te entregué mi mente Pero es inútil Continuar fingiendo Y al final dejarte Un recuerdo rendo ¿Qué esperas Que esperas de mí Que cuida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí Que te ame feliz Que mi corazón Jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo intentar Que me hago olvidar? Que tengo un dolor Amor Si me has dejado de querer Olvídate de mí Ya puedes irte Si se ha callado tu pasión Y no tienes valor Para decirme De nada sirve tu actuación Y la pasión Que representa Inútil Inútil es Mi corazón Hace ya tiempo Que murió Al darse cuenta Yo por piedad No quiero amor Ni puedo concebir Que estés fingiendo Yo estoy robando tu calor Y es de otro corazón Que estás sufriendo Si me has dejado de querer Vete a punto con él Te está esperando No te preocupes No es por mí Yo soy feliz Y eres feliz Llorando Si no quieres ser Mi amor Por favor No me mires De ese modo Si no quieres ser Mi amor Por favor Haz de un lado En mi camino Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Si ya tienes Si ya tienes Un amor Por favor Que pretendes Que pretendes De mi vida Quiero que decidas Hoy Pero yo Yo no quiero Más mentiras Más mentiras Más mentiras Quizás Quizás Él pueda Lo que nunca Pude yo Que solamente Te entregué Mi corazón Y esta canción Y esta canción Quiero entregarte Los versos Mi amor Decirte Lo que eres Para mí Quiero yo Darte Las gracias Sin fin Por las noches Que me has dado Cuando te duermos Cansada De amar Por ti Recorro Mis labios Ya me aprendí De memoria Tu piel Nunca Yo Me cansaré De ti Nunca Me cansaré De ti Nadie Te puede Igualar Que más Igual Que el sol Cuando Deseas Amor Cuando Deseas Amor Gracias Gracias Yo te doy Te entregaste Todavía Si volviera Yo nacer Te buscaría Solo a ti Te buscaría Solo a ti Porque Nunca Yo Me cansaré De ti Tantos Tantos Tiempo Disfrutamos De este amor Nuestra Alma Se acerca Tanto Así Que yo Guardo Tu sabor Pero Tú llevas También Sabor A mí Si Si negarás Mi presencia En tu Vivir Bastaría Con Abrazarte Y Conversar Tanta Vida Yo te di Que por fuerza Llevas Tu sabor A mí No No Pretendo Ser Tu dueño No Soy Nada Yo no Tengo Tan Y En mi Vida Doy Lo Bueno Soy tan Pobre Que otra Cosa Puedo Dar Pasarán Más De Mil Años Muchos Más Yo No sé Si Tengo Amor La Eternidad Pero Allí Tal Como Aquel En tu Boca Llevará Sabor A mí Si Me Gratas Mi Presencia En tu piel Bastaría Solo Con Solo Con Abrazarte Y Conversar Tanta Vida Yo te di Que por fuerza Desayunas Tu Sabor A mí Un Minuto De tu Amor Yo sé Que mi Canción Te lo Puede Robar Un Minuto De tu Amor Con Siglos De Dolor Te lo Puedo Pagar Muchos Muchos Siglos De Dolor Y Muchos De Pesar Me Amenazan Caer Y es Que me Amenazas Tú Con Con No Con No Tu Con Tu Querer Hay un Solo Corazón Que Llegaría Sacrificio Por Ti Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar No sabrás que te quiero, cariño como es que jamás existí Que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde que te dije adiós Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo Vivir nuestro amor, que te quiero Sabrás que te quiero, porque tu vida es mi cielo No sabrás que te quiero Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, compartiendo este amor, que está bebiendo aquel nariz De maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor, con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, más si estoy lejos, más yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura de tu amor, hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser tu amor, como quisiera ser tu amor, y así no muera mi alegría Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí, que solamente eres tú ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido amor, si todo está perdido amor ¿Qué más me puede estar, si nada puede estar, que la huella es otro gran dolor? Locura es revivir, inútil es sentir, un amor que ya se puré ¿Por qué volviste aquí, si estando junto a ti? Yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir, que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo, si todo se perdió, si tú quisiste así? ¿Entonces qué quieres de mí, si hasta el llanto que lloré, si fue por ti? No sé Perdona si me ves llorar, más imposible es de callar, lo que guarda el corazón Me duele tanto fracasar, casi no puedo respirar, para decirte adiós Perdona si me ves llorar, mis lágrimas quieren salir, porque ya saben que te vas Te di, te di, te di, te di la gloria, también te di mi historia Ya estoy por otro hombre Te di, te di mi nombre, antes de hoy por otro hombre, y antes para atrás Te di, te di mi vida, mas hoy, mas hoy esta perdida Ya todo termino Querida, te repito nuevamente, que te quiero Querida, porque te siento en los latidos de mi sangre Mi boca y el perfume de tu nombre Y vivo en la tigreza de tu pecho enamorado Y apretaba con perfección el dolor de una nostalgia Que me ha llevado pura pena Y llegaste, mi querida, con tu amor hasta mi vida Y te quise, y te quiero, por el resto de mis días Y te quise, y te quiero, por el resto de mis días Y apretaba con perfección el dolor de una nostalgia Que me ha llevado pura pena Y llegaste, mi querida, con tu amor hasta mi vida Y te quise, y te quise, y te quise, y te quiero, por el resto de mis días Mi querida, mi querida Mi querida, mi querida Mi querida Mi querida Mi querida Mi querida Mi querida Gracias.